Desde las alturas no se ve Todo lo que encuentras al caer Es el distrito quien te empuja a dar el salto por primera vez Este viaje acaba de empezar No importa donde nos pueda llevar Los barcos arden en el agua Y aún así continuaremos con el plan Atravesar el horizonte Disfrutando del placer de fracasar Esto es todo lo que he podido hacer yo Pero fue más fuerte la tentación De tomar parte en la batalla Dejándome llevar por la intuición Julioso y desequilibrado Apuestas al caballo perdedor ¡Gracias! 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 La dinamita entre las manos Y en la cabeza está el detonador ¡Gracias! Les pupillantes dilatadas Infectadas por el virus elcomró ¡Suscríbete al canal!